Daniela que nos trae sus dos libros, Lobbing, Laboratorio Gráfico para Vivir en Amor y también Re-enamorarte. Es súper interesante este libro porque tiene dos partes, tiene la parte femenina y la parte masculina. Esto es lo que quiero que me expliques y que me cuentes un poco, Dani. A ver, dámelo para ver. Mira, dice, la que es dama escoge, pero escoge bien. Y en la parte masculina, el dama dice, el que es caballero repite, pero no eternamente. Pero no eternamente. A ver, explícanos esto. ¿Cómo va? ¿Cómo funciona? Claro. Este libro está disponible en toda América, en el continente americano y en Europa se consigue por Amazon, ¿no? Lobbing, en cambio, sí está disponible en España porque salió en Barcelona. Nada, Re-enamorarte tiene dos partes, Merche, porque cuando me sentí a escribir con este rollo que tenemos todos de que los hombres son de una manera y vienen de yo no sé qué planeta y las mujeres, en cambio, vienen de otro planeta, yo empecé a escribir preguntándole a una cantidad de amigos y amigas las mismas cosas. Sobre todo, tengo que reconocer que busqué gente muy positiva para hacer el libro. Yo dije, si voy a escribir un libro de amor, me voy a buscar gente de todas las edades, pero sobre todo gente positiva que quiera que las cosas le salgan bien. No es la única persona que dice que el amor apesta. Esas mí. No, ni la cínica, no la que, es que a mí me ve yo a todas, no, a mí nada de eso. Exactamente, sobre todo esas estrategas y esos estrategas en el libro no entraron. Me busqué gente muy positiva y me di cuenta cuando empecé a escribir que si hablaba del egoísmo femenino, pues también había egoísmo masculino, y que si hablaba de patrones repetitivos en las mujeres, pues en los hombres también. Entonces dije, ostras, me va a tocar partir el libro en dos. Y saqué dos archivos y empecé a meter los testimonios que me daba la gente. Fue un trabajo periodístico muy largo, donde me tocó mucha información y organizarla. Empecé a poner propuestas, Merche, porque realmente fórmulas en el amor no hay. Ni hay fórmulas exclusivas para la mujer, ni fórmulas exclusivas para el hombre. Pero sí hay una serie de propuestas que a unas personas le pueden servir más que a otras, y a otras ciertas propuestas, pues, le patinan, ¿no?, le rechinan. A lo cual yo empecé a hacer una recopilación de cosas que podían ser interesantes, y depende del género, las puse en un lado o las puse del otro, advirtiendo a todo género y a todo gusto sexual que le funcionan a todo el mundo. Que por favor las miren. Son básicas y funcionan para todo el mundo sin distinción. Absolutamente, absolutamente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la energía, el tema de los chakras, el tema de ciertas filosofías que pueden ser útiles, el tema de la neurociencia. Hoy en día está muy de moda hablar de toda esta serie de sustancias que tenemos en el cerebro que activan y desactivan ciertas emociones. Entonces, pues, claro, es muy chévere si nos informamos un poquito más. Por ejemplo, algo que digo en el libro, ¿no? Hay que estar atentos con las etapas del amor. Hay que saber que cuando a mí una persona me gusta de primerazo, esa química que hay, pues, se me está activando en mi cerebro la dopamina y la adrenalina, y obviamente ahí me va a costar un poquito de trabajo pensar, ¿no? A veces dicen al final que el amor es ciego, ¿no? Claro. Te vuelves ciego. Te vuelves ciego. Te enamoras y no ves nada. Y no ves nada. No ves nada. No ves nada. Nada. Y por eso es importante conocer todas estas cosas, porque, por ejemplo, después de unos, de un añito, dieciocho meses, ya esto va cambiando, ¿no? Para entrar en una segunda etapa en el amor, que es cuando se va activando más la oxitocina, que es la sustancia del apego. Y ahí es cuando la gente que no está maduramente emocional dice, ay, es que ya tienes que saber la pasión, es que las cosas ya no son iguales, es que no sé qué. No. Conócete, aprende cómo son los ciclos del amor, y también potencia toda esta parte buena. A ver, le pregunto a todos aquí, al panel y a Daniela, ¿por qué creen ustedes que ahora las relaciones no funcionan? ¿Por qué creen ustedes que las relaciones de los chicos empiezan y se acaban, pero rapidísimo? Mira, yo creo que dos temas. Disney ha hecho mucho daño, pensamos que todo tiene que ser perfecto siempre y no es así. Y luego mi madre dice una cosa que me hace mucha gracia, es que no os aguantáis ni un pedo. Sí, es cierto, es cierto. No nos aguantamos nada y la gente no es perfecta, entonces hay que aguantar lo bueno y lo malo y aprender de lo malo de las personas y transformarlo en algo bueno. Yo siempre pienso que hay que tener un objetivo común, la pareja, y entonces ir a por ello. Sí, exactamente, José. Y la otra cosa es que, no sé, con estos tinderes y con todas estas cosas que nos han dicho, hombres es lo que hay, y mujeres es lo que hay. Sí, efectivamente, somos una chichonera de gente en este planeta, si uno va a Nueva Delhi, lo confirma, pero resulta que casi nadie está hecho a medida exacta para ti. Entonces, cuando te vayas a conectar con alguien bien lindo, sé paciente, tómate el trabajo de conocerlo, de profundizar. Yo no digo que uno tenga que aguantarse algo que no le gusta, no, tampoco. ¿Y qué pasa con la gente que de primera instancia te dice, no, te digo desde ya, yo no estoy para una relación seria, yo lo que quiero es una relación informal? Es que hay gente que te lo aclara desde el día uno, entonces, claro. Porque yo creo que a esa gente le han hecho exactamente eso. Entonces dicen, pues a él le funciona, pues yo haré lo mismo. Y hay mucha gente que tiene miedo a enamorarse. A enamorarse. Es un trabajo. Claro. O que te pueden hacer daño o cualquier cosa. Claro. Además, reconozcamos una cosa, es decir, mucha de la gente se va quemando, quemando sobre todo la gente que ya ha tenido varias relaciones, la gente que se ha separado de una manera dolorosa, ¿no? Y por eso es que yo en el libro, y después por eso decidí hacer lobbying, por eso recalco a nivel de creatividad, esa responsabilidad es personal. Tenemos que tomarnos el trabajo de recrearnos. Yo no puedo dejar quemarme por el mundo. Mi esencia, lo lindo que hay en mí, este credo en las cosas lindas, en las relaciones lindas, no solamente de amor, también en amistad, en familia, ¿no? Yo tengo día a día que volver a recrear ese credo, porque si no, no puedo ver la belleza afuera. ¿Y qué es lo que hay en las mujeres que en todo hombre ven un posible marido? Oh, gravísimo. Y es una enfermedad que pulula, ¿no? Y es gravísimo. Conocemos gente que se sienta... Claro, y por eso es que yo también critico, ¿no? Entre comillas, estas redes sociales, porque a mí me parece tan aburrido tener que sentarnos frente a una persona pensando que los dos queremos tener una relación seria, ¿sí? O sea, los dos estamos sentados porque es que los dos tenemos una relación, nos vemos tan aburridos. Es muy forzado. Es tan poco espontáneo, ¿no? Es que es fácil. Sí, qué rico que es lo que les digo, ¿no? Yo qué sé, vas a un congreso y conoces a alguien lindo al lado, te metes a un curso de fotografía y resulta que con el de al lado tienes una empatía absurda. Con esto yo estoy tan motivada que voy a salir de aquí pletórica. Vas a estar mirando quién tienes al lado de la panadería. Voy a mirar, voy a mirar a quién tengo al lado, voy a mirar al metro, voy a mirar al de la cafetería. Voy a estar abierta. ¡Claro! Yo tengo una frase mágica que funciona muy bien, que es, hola, ¿cómo estás? Lo que pasa es que vamos tan en piloto automático que no nos paramos a vivir el día a día. Entonces, si estás en un bar y tienes a alguien al lado que te gusta, hola, ¿qué tal, cómo estás? Y eso hace milagro. Sí, sí. No, y la otra, perdónenme, perdónenme, yo aboco en nombre, José, ponnos ahí tu libro, por favor, que es una pasada. Yo aboco también en nombre de tanta gente que tengo, sobre todo tengo muchos amigos hombres tímidos, a lo cual yo sé que es difícil muchas veces interactuar, miren el libro de José, qué bonito que es. Síganlo en Instagram como El Hijo Vida. Exactamente, El Hijo Vida. A estos amigos tímidos yo les digo, invéntense una bobada de preguntas, es decir, una pregunta tonta es, oye, disculpa, ¿me puedes prestar un bolígrafo? Oye, perdona, el celular. ¿Quién me sirve a mí? Sí. De conejillo de indias me enfrodó mi perro. Sí. Entonces, yo lo saco a él bien guapo, con su chaleco, con su collar, entonces, como es tan amoroso, porque es un perro de trabajo, y un perro de soporte emocional, se pega a todo el mundo. Ajá. Ay, qué lindo el perro. Ay, sí, qué lindo el perro. Entonces, si tienen un perrito como el Frodo, ya, ustedes pueden también agarrarlo a él como... Exactamente. ¿Sabes qué funciona? Te voy a decir la cosa que parece más pendeja del mundo, pero es cierto. Cuando uno aprende a abrir la energía, o a cerrarla, cerrarla es, por ejemplo, no querer hacer contacto virtual con alguien en un metro, que uno no quiere que le abre. O las manos cruzadas con las piernas, ¿no? Cierto, si yo quiero cerrar la energía, la cierro, pero también abrirla es tener esa ligera sonrisita en la cara. Yo les puedo asegurar que se habla todo el mundo. O sea, es cierto que uno llega a la panadería con un poquitico de sonrisa y es como si uno estuviera con las antenitas receptoras abiertas. Uno escoge. Hay días de verdad que uno no quiere hablar con nadie, hay días que yo, por ejemplo, en mi labor creativa estoy maquinando cosas, por favor, que nadie me hable, ¿no? Pero cuando sí tengo ganas de salir y conectar con el mundo, basta, basta mirar a los ojos y tener una ligera sonrisita. La persona de al lado se habla. Se engancha. Se engancha. Y decir las cosas buenas que te gustan de las otras personas, a mí es algo que me encanta. O sea, yo, por ejemplo, veo a Meche, ¿no? Que a veces quedo con ella a un café y le digo, pues, ¿qué sonrisa tienes? Las cosas bonitas de la otra persona, que todo el mundo vemos cosas súper bonitas, es importante decirlas. Gracias a la otra persona que le gusta. Claro. Pues, y qué bueno lo que estás diciendo, porque, miren, una creencia obsoleta que muchos tenemos, que nos han enseñado, es que si uno le dice cosas bonitas a una persona del otro sexo, estás ligando. Sí, lo estás coqueteando. Oigan, no puede ser posible que mi amigo se me puede morir en cualquier momento y yo nunca le dije que me parecía guapo, que tiene de malo decirle que es guapo, que tiene de malo decirle que tiene unos lindísimos ojos, o que yo disfruto de su compañía. Esto sí te lo quiero aclarar, porque ahora se ve tan mal, entre comillas, que una mujer le diga a un chico, hola, te llamaba a decirle buenos días, porque enseguida piensas que quiere ligar. La ligona. O viceversa. Sí. Uno como mujer, abre el celular, no, hola, te quería decirle, no, ella quiere ir conmigo. Sí, sí, a ver, no es así. No, no. Sí. Dios, voy aquí a mostrar el nombre, construyendo relaciones, este proyecto divino que veo aquí atrás. Oigan, estamos construyendo relaciones, démosle calidad a las relaciones, hagamos que nuestro mundo sea mejor, pero no solamente con la pareja, sino con los amigos, con los desconocidos, hasta con los ex amigos, si no queremos hablar con ellos, pues no hablemos, no pasa nada, pero dejémoslos en paz. Con la familia, tratemos de mejorar nuestras relaciones familiares. Tratemos, tratemos, hasta donde sea posible. Esto se llama el poder de la intención, que creo que es el poder más grande. Tratemos en serio de construir cada día nuestro mejor mundo. Nos preguntan, Dani, sobre el libro de Loving. Vemos que no es un libro en el que puedes leer, 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 sino que también puedes pintar, dibujar. Es como un workshop. Es. Es como que nos mandas tareita. Claro, claro. ¿Para qué nos sirve Loving, que es un laboratorio gráfico para vivir en amor? Es un laboratorio. ¿Por qué es un laboratorio y cómo podemos darle uso a esta maravilla del libro? Qué bella, qué bella. Gracias, Merche. Loving es un proyecto espectacular que nace de mis clases de creatividad con mis señoras de la tercera edad, que son mis niñas adoradas que me están viendo, que son una potencia. Estas señoras, que ya las tengo hace años, divinas, hemos generado unos grupos de creatividad espectaculares, muchas veces pasan momentos difíciles, de duelo, de que dan viudas, pasan muchas cosas, y ellas siempre me piden, Dani, ponme a hacer algo, pero que no sea pintar, a veces. A veces quieren pintar, a veces no. A lo cual yo empecé a pensar, dije, me voy a inventar páginas variadas donde a veces tengan que hacer poco, a veces tengan que hacer más, a veces piensen poco y a veces de verdad hagan un gran trabajo de introspección. Entonces, en Loving me inventé la ruta del amor, que son una serie de páginas donde pueden escribir, pueden solamente meditar, contemplar, pensar, pueden recortar, pegar, pueden colorear, lo que quieran, es decir, está abierto a todo tipo de persona, de hecho, muchas coaches lo están usando en sus terapias porque se han dado cuenta que les da una buena mano, y es una ruta planteada desde el interior, desde mí, el amor con el cual yo tengo que conectar en mi esencia para después, y solo después, manifestarlo hacia el exterior. Ahí, yo puedo empezar a hacer alquimia emocional, puedo empezar a conectar con los demás, puedo empezar a reconocer a mi pareja, volverla a ver, o puedo reconocer a una pareja, si estoy buscando una pareja. Esa, esa es la parte que a mí me falta, reconocer, por favor, Rani, que necesito. Merche. Uno pasa de largo a ver si se reconoce uno o no. Todo llega en su momento, cuando no llega algo es porque uno todavía lo están preparando. Pero, ¿cómo vas a conectar con los demás si no conectas contigo mismo? Exacto. Eso es lo principal. Exactamente, y si de verdad uno ha pasado un duelo, ha pasado un momento difícil de su vida de cualquier tipo, ¿cómo puede uno conectar con otra persona si de verdad no está sanado por dentro? Entonces, en Loving yo hago esta propuesta, ojo, advierto, yo no la planteo como una terapia, porque yo no estoy partiendo de un síntoma. Esto lo he hablado mucho con una amiga en Italia, Sabrina Cantara, que hace biodanza y que es una gran asesora en mis libros. este libro está planteado como una potenciación de los dones de cada ser humano. Coger lo que hay dentro de mí, potenciarlo y sacarlo hacia afuera con mucha fuerza para hacer alquimia. Otro aplauso, por favor, a Dani Violi. Vamos a irnos a la música en este momento y al volver ya cerramos casi casi la programación, así que nos vamos un momentito a la pausa musical. Recuerda que nos puedes escuchar en www.construyendorelaciones.com Este programa se llama Vivir en Plena Forma y yo soy María Mercedes Barragán, feliz y dichosa de poder compartir con ustedes todos los jueves de 12 a 2. Pausa y volvemos.